Nos reunimos los representantes, como vos bien decís, de toda la provincia. Trabajamos sobre lo que es la implementación de la ley 1250, que es la ley de obra social y jubilación. Y avanzamos sobre temas que tienen que ver con reuniones que habíamos tenido nosotros en la parte de la dirección ejecutiva de manera oficial, pero aparte de lo que es el seno de la comisión en general. Y los anoticiamos de que se ha podido avanzar con el IPB en las soluciones habitacionales para los bomberos. Falta pulir la letra chica, que es el acceso, los años y el puntaje que le va a corresponder a cada uno. Pero que ya estamos próximos a terminar eso para que se firme. Y trabajamos también sobre lo que es el predio a favor de la asociación Ushuaia para que ponga el destacamento en el denominado barrio Río Pipo. Ahí en eso tuvimos de acuerdo, el IPB fue permeable a nuestra inquietud, que tiene que ver con reemplazar ese terreno porque está muy al fondo de lo que es la urbanización y ponerlo un poquito más aquí. Estamos conversando sobre un predio que está más cerca, disculpen el chivo, del supermercado, que está más acá. Con lo cual haría más funcional la operatividad y el cuartel del destacamento de Cuani lo trasladarían allá y llegaríamos más rápido a todo el sector. Respecto al tema de demanda habitacional, ¿cómo se venían manejando hasta ahora? ¿Y cuáles serían los beneficios justamente de avanzar en un acuerdo con el IPB? En realidad hasta la fecha, hace varios años atrás se firmó un convenio, hace muchos años atrás, con el IPB del cual había un compromiso de parte del Instituto de brindar el 1% de las soluciones habitacionales. Sucede que nunca se llevó a la práctica y en las demandas habitacionales, cuando hay entregas de casas, sean de a 40 a 50 y el 1% es un baño. Entonces lo que tratamos de corregir es hacerlo en el año calendario, con lo cual haciendo un cálculo rápido, si se entregan 60 viviendas, 600 viviendas, 50, 500, es otra posibilidad más de acceder a la vivienda del bombero por 1, 2, 3, 4, 5 soluciones habitacionales al año. Sin embargo, a pesar de ello, también trabajamos sobre lo que es el puntaje que te decía, nos falta dirimir el piso, los años de antigüedad dentro del sistema, es decir, nosotros también tenemos que adecuarnos con la información para que el IPB, porque ha pasado, sobre todo en Real Grande, ha pasado que hemos tenido casos de gente que ha estado unos meses en bombero, presentó un certificado y dijo que era bombero y eso te permite puntuar más arriba, con lo cual nos trajo muchos problemas en Real Grande, sobre todo, aquí no se dio. Así que lo que vamos a hacer es acercarles un sistema de registro único de bomberos que está implementado en el país, donde ahí es como una declaración jurada de cada cuartel con cada bombero, y eso hace que haya más seguridad y más control para los organismos. Eso está por ley nacional, así que no hay nadie que se puede hacer el pillo, como decimos nosotros, y con eso vamos a poder tener claro quiénes son los que pueden acceder. También se habló sobre lo que tiene que ver con la obra social. Exacto. La obra social en principio iba a ser solventada con fondos propios de la Federación, pero por una decisión que celebramos enormemente de la gobernadora Bertone, nos permitió que la caja brindara ese servicio, y bueno, entonces, ante esa inquietud, estamos trabajando con la gente de la caja, con la obra social, para justamente igual, en este mismo sentido del sistema único de bomberos, tener un registro único, eso lo vamos a dirimir ya en 30 días más creo que va a estar implementado, y lo que estamos peleando es saber de a quién le llegaría el beneficio, independientemente del bombero que no lo tenga, estamos viendo si su grupo primario, mujer, hijos o marido e hijos, pueden acceder a eso, así que estamos en ese tramo.